Los que vieron el estado estético de Anderchel quedaron atónitos. Casi una persona diferente. Anderchel, quien recientemente ha estado en la agenda con sus historias de amor con Kerem Bursin así como con los comerciales en los que ha actuado, sacudió las redes sociales. Anderchel, que parece una persona completamente diferente, también te sorprenderá sin estética. Aquí están las fotos de celebridades, especialmente Anderchel, sin estética. Anderchel, una de las actrices más sonadas de los últimos tiempos, sacudió las redes sociales sin estética. Quienes vieron a Anderchel, que parecía una persona completamente diferente, tuvieron dificultad para reconocer a la bella actriz. Aquí están las fotos de celebridades, especialmente Anderchel, sin estética. Anderchel y Kerem Bursin eran una de las parejas más queridas, y famosas en el mundo de la actuación de Turquía. El amor los envolvió durante varios meses, y nadie sospechaba que toda esa magia llegaría a su fin. Fue a inicios del 2022 cuando se oyeron los rumores que habían terminado, pero a la fecha ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Lo que muchos se preguntan es si, al menos, seguirán siendo amigos. Fue durante las grabaciones de la telenovela Lof y Sinder cuando los actores Anderchel y Kerem Bursin se conocieron y, precisamente, ese sería el lugar donde nació el amor entre ambos. Su relación era una de las más estables, y duraderas en el mundo de la actuación, pero de un momento a otro todo cambiaría. Esto también sorprendió a los fans de la pareja que hacían votos, y esperaban que se atrevieran a dar un paso más, el matrimonio. ¿Anderchel y Kerem Bursin todavía siguen siendo amigos? Desde hace varios meses atrás los fans de Anderchel, y Kerem Bursin desean saber qué ocurrió con su relación sentimental o si aún continúan manteniendo una amistad como cuando iniciaron las grabaciones de la telenovela Lof y Sinder. Ante ello, la actriz respondió a los medios de comunicación de Turquía quienes le hicieron la consulta del caso. ¿Sigue la amistad con Kerem Bursin? Preguntaron los hombres de prensa. La respuesta de Anderchel no se hizo esperar y respondió enérgicamente. Es una pregunta muy superflua, ¿de acuerdo? No estoy hablando de estas cosas, no hay necesidad de ellas, expresó la actriz turca según el portal it.blastingnews. Tal respuesta ha sido interpretada por muchos fans como que desea continuar con el silencio respecto a su relación con el galán otomano o que siguen siendo amigos y no hay necesidad de recordar eso. ¡Suscríbete al canal!